Bienvenidos al FAN, un programa de Taze Sports. Ya terminaron los Juegos Olímpicos, señores, ya terminaron los programas de revisión de los Juegos Olímpicos. Nosotros nos dimos una vueltita con algunas ciudades de vacaciones, porque se viene un año muy duro, con muchas selecciones, campeonatos, el verano punta del este, y ya empezamos con lo que es la actividad náutica nacional e internacional. Esta vez, por última vez, desde este lugar maravilloso que es Amsterdam, a todos los que nos gusta el agua, es como un paraíso. Señores, el faro, tendremos lo siguiente. Los RC 44 tienen la penúltima fecha en Suecia, en Mostrond. Campeonato Metropolitano de Cuba fue todo un éxito. Dos fines de semana y condiciones diferentes de viento. El Mundial Windsor Big Tecno, para los menores, una muy buena participación argentina en manos de Sauvidell. Todo eso y mucho más, en El Faro. Cuarta fecha, una fecha más de los RC 44. Esta vez le tocó el turno a Suecia. Y la flota de RC 44 está en Mostrond en Suecia, para el penúltimo evento de este año 2012. En el Tour van a ser cinco días de regatas. Esto sucedió a mediados de julio. Nos estamos poniendo al día con todas las noticias. Los rusos tuvieron una muy buena actuación en el primer día. Recordemos que hubo match race y flota mezclado. La primera jornada se disputó con entre 16 y 17 nudos del noroeste, con algunos cambios de viento que decían que sea un día complicado. Las posiciones en el match no tenían demasiados cambios. Y pasó el día con el Synergy, punteando con tres puntos de ventaja por sobre el Aleph. Y luego el Team Aqua, por el lado de las regatas de flota. Muy buen primer día del Artemis, que logró el 1-2-3 en las tres regatas que se disputaron. En la primera competencia, Torben Torbic, el sueco que estaba al timón, con Morgan Larsson en la táctica, abrió el día con un triunfo. Ahí estamos viendo las imágenes del barco sueco. Una ventaja de 300 metros por sobre los austríacos del Aezeta. En la segunda regata, luego una llamada general. El Artemis finalizó segundo. Muy cerca de los líderes, el barco ruso, el Rus 7. La última regata, la ganó de punta a punta el Aqua. Seguido del No Way Back. Y ahí fue donde logró el tercer puesto, este barco, el Artemis. Generalizando una muy buena primera jornada de regatas en flota. Pero, obviamente, este campeonato va a continuar. En aguas de Morstron, en Suecia. Recordemos, es la penúltima fecha del tour de los RC44. En los próximos días que se va a disfrutar, va a haber regatas en el Reis Arena. Y así es conocida la cancha de regatas muy cercana a la costa en Morstron. Y que hace las delicias de los espectadores y la penuria de las tripulaciones. Seguimos con el rápido resumen de todo lo que pasó. Mientras estuvimos con los Juegos Olímpicos, también hubo campeonato metropolitano en el Club Universitario de Buenos Aires. Agua, agua y agua en Núñez. La sede del Club Universitario de Buenos Aires. Había bastante viento en el lanche de comisión. Como podrán ver, unos 20 y pico de nudos del noroeste. Y Kiko bien agarrado para no caerse. Largada de la serie de Optimus, principiantes y timoneles. Como siempre, caótica. Recordemos que fueron 300 barcos inscriptos entre Optimus, Cadet, Laser, 420 y 29er. Toda esta competencia comenzó con este viento que estamos viendo. Inclusive algunas gotas. Al día siguiente, calma total. De hecho, muy pocas clases pudieron completar alguna regata. Y al siguiente fin de semana, un campeonato por equipos para la clase Optimus, que lo dio como ganador en principiantes al Club de Velos Barrovento, en timoneles al Club Olivos, marcaba la jornada que tuvo vientos medios durante todo el fin de semana. Por el lado de los resultados de estos campeonatos, en el Metropolitano de Cuba, en Optimus Principiantes, el ganador fue Tomás Fitte, del argentino, con 17 puntos, lo siguió con 38, y Manol Vilacetru, del ICO, y tercer lugar para Bautista Rodríguez Castelli, Castelli, perdón, del Cuba, con 49. Por el lado de los Optimus Timoneles, y luego de nueve competencias, en principiantes se corrieron cinco. La ganadora fue Irina Pini de Irúa, que viene de competir en el campeonato mundial de República Dominicana, que vamos a tener información en este mismo programa. Sumó 18 puntos, 33 para Tomás García, 37 para Iván Aranguren, representando al Náutico San Pedro del ICO Club argentino, respectivamente. Por la clase internacional CAD, que estamos viendo justo en pantalla, los ganadores fueron Sebastián Toscanini y Patricio Martínez, del San Martín, 14 puntos empatados, con Agustín Pesalacchia y Mariano Pesalacchia, del Cuba, 16 en el tercer puesto del podio, para la dupla de Nahuel Ponce e Iñaki Arroyo. En más categorías, en más resultados, campeonato metropolitano del Cuba en el Faro. Y también hubo representación argentina en el Mundial de Windsor Big Tecno, tuvieron los chicos argentinos dando cátedra, tuvieron muy, pero muy bien. Estamos en Holanda, Mundial de Windsor Big Tecno, participación de muchos argentinos. Esto fue en Medenblick. Y vamos a ver cómo fue en la primera parte, que fue la parte clasificatoria. La categoría es menores de 17, masculino, Juan Cruz Manso y Gustavo Manso, entraron a la flota de oro, ambos representantes de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, sobre un total de 132 competidores. Por el lado de la categoría, menores de 17, masculino. Delfina Lyotard quedó en el puesto 54, entre 70 competidores. En menores de 15 años, masculino, Francisco Sauvideff fue cuarto, Jerónimo Cerigós, 35, Federico Valero, 79, entre 88 competidores. Estamos hablando de muy buenas posiciones. Y en la categoría, menores de 15 años, femenino, Selena Sauvideff-Birner logró el 21º lugar, entre 32. Vamos con los resultados. En tecno, muchachos, menores de 17, el español Antonio Bonet logró el primer puesto, los argentinos 40 y 59. Estamos hablando de Juan Cruz Manso y Gustavo Manso. Por el lado de la flota de plata, Juan Agustín Reynold, con el puesto 57, mostró la participación argentina. En chicas, menores de 17, la flota de oro fue para Marta Maguetti, de Italia. La argentina, en esta misma categoría, Delfina Lyotard, logró el 29º lugar. Por el lado de Tecno, 293, menores de 15, el ganador fue Tom Bonet, de Francia. Tercero, Francisco Sauvideff, de Argentina. Y cuadragésimo, Jerónimo Cerigós, también de Argentina. en la flota de oro, estamos hablando, en la principal, en la flota de plata. La participación argentina la tuvo Federico Valero en el 36º lugar. Entre las chicas de Tecno, menores de 15 años, Lucín Bozar fue la ganadora y Celina Sauvideff-Wirner, 22º puesto, entre 32 competidores. Mientras que, bueno, esos fueron los resultados que marcaron la participación argentina en Medenblik Holanda. Muy buenos puestos. Puerto Pireo, el lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche. Nueve cabañas, cinco estrellas, cinco estrellas, a orillas del lago Nahuel Guapi y la posibilidad de navegar en nuestra flota. Windsurf Kayaks y el club Mauna Kea con canomas hawaianas y stand-up paddle para pasar un verano inolvidable. Puerto Pireo, Puerto Pireo, pensado por y para navegantes. Visite nuestra web puertopireo.com.ar